En una noche oscura de terrible tempestad Allá en Zacarronaba, empezaron a gritar Los monstruos tenebrosos Frank Estate y Placaman Comieron quesadillas de vampiro popivial A ver niño, siéntense mis piernas Les voy a contar historias de monstruos A ver niño, no te asustes Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula violaba al compás de Cha-Cha-Cha Corticia se peinaba con cajeta y aguarrás Detrás del hombre lobo, aullaba sin cesar Agarren a ese chamaco, que no se me escape Encuéntralo, Frank Estate El vino a Jaula de Ule, pendiente de un dragón Se hallaba un pajarillo, cantando sin buen son Siria, calaca, calaca, bailaba charletón Y a mí me acongojaba, tremendo tortizón ¡Qué votos son! ¡Qué votos son! ¿Qué es ese viejo desesperado? ¡Qué votos son! ¡No, no! ¡Que se vaya el viejo y venga el Jesús! ¡Qué votos son! ¡Caraco cabrón vas a ver! ¡Qué votos son! Después de un gato loco, la luna contempló Guajando al pobrecito, rumiando se quemó Otro ibanadas de aire, murió de indigreción Aquel pobre gatito, murió, murió, murió ¡Qué gustó el sol! ¡Qué gustó el sol! ¡Qué gustó el sol! Bailaba la llorona en los brazos de Aquaman Y Drácula violaba al compás de Cha-Cha-Chan Morticia se peinaba con cajeta y aguarras Y atrás el hombre lobo aullaba sin cesar Ya le diganle a Morticia y a la llorona que estén quietas Viejas cochinas, hombre, no es de grande espectáculo ¡Sepárenlas con aguas! ¡Qué gustó el sol! ¡Qué gustó el sol! ¡Qué gustó el sol! ¡Qué gustó el sol! A la llorona en los brazos de Panamá ¿Eres tú, Homero? Ay, estás re peludón, tío Homero Ay, quítate, eres el Hombre Lobo Dicho interno